Es la actitud, es ya empezar y decir, venga, hoy vamos a ganar resistencia. Bueno, como mínimo el vídeo va de esto, lo que pasa es que tú tienes algunas aclaraciones que hacer, ¿no? Exactamente. Venga, aclara, aclárame. Pues a ver, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué ejercicios de fuerza puedo hacer para ganar resistencia? Y la resistencia depende más de aguantar una actividad prolongada en el tiempo, hay que ayudar al sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular a que se adapte a ese trabajo prolongado en el tiempo. Entonces, con el trabajo de fuerza, si haces descansos entre ejercicio y ejercicio, es muy difícil conseguirlo. Claro. Entonces vamos a hacer algo mucho mejor entre ejercicio y ejercicio. ¡Uh, ir al cine! Ya no. No, no. La madre que me parió. Ah, por cierto, link aquí abajo. Pau InspiraFit en Instagram, para que luego le hagáis preguntas, consultas, tal, lo que sea. Oye, entonces, ya veo lo que vendrá. Entre ejercicio y ejercicio, en lugar de descansarme, vas a dar cerita. ¿Barbies? ¡Uh! 20 segundos de barbies. Barbies, Barbies y Kens, vale, venga. Cuenta un poco cómo lo vamos a... Vale. Porque claro, al no descansar entonces, lo que hacemos es que... Y ahí estamos ganando resistencia. Exacto. O sea, lo bueno es que podáis hacer el ejercicio, el circuito de fuerza que vamos a hacer hoy, o cualquier otro, como se construye. Haciendo cuatro ejercicios principales, que haremos uno de piernas, uno de brazos, uno de abdomen y otro más de caderas y glúteos. ¿Vale? Cuatro ejercicios diferentes y los vamos a repetir durante un minuto completo ese ejercicio de fuerza, que un minuto un ejercicio de fuerza está bien. Pero en los 20 segundos de recuperación entre medias es donde vamos a estar haciendo barbies sin parar ni un segundo. A lo loco. Entonces, tres vueltas al circuito, todo eso completo, al final hace que estés haciendo un trabajo más prolongado. O que mueras o que ganes resistencia. Exactamente. Vale, perfecto. Pues venga, va, empezamos con el primer ejercicio. Venga, pues vamos a ir avanzando hacia adelante, ¿vale? Vamos a hacer un lance caminando. Este también es muy bueno para hacer piernas, trabajar glúteos, cuádriceps y además ganas resistencia porque también es un movimiento, ¿vale? Venga, así que ahí debajo. Esto... No, John Cleese andaba así. Sí, sí, Monty Python. John Cleese andaba así hacia los... Sí, ¿no? Pues nos podemos sentir así. Igual es un precursor de... Vale, venga, va. No quiero empezar, os estáis dando cuenta, ¿no? No, hostia. Cómo se me nota. Venga, no te escaques. Vale, perfecto. Vamos. Eso es, cuerpo recto. Hacemos como cuatro hacia un lado y nos damos la vuelta y vamos con otro. Es John Cleese total esto. Es John Cleese total. Enseña bien el talón. Claro. Grande. Venga, vuelta. Vale, así. Estaríamos un minuto. Vale. Primer ejercicio ya la tenemos. Vale. Un minuto haciendo el John Cleese. Y sin descanso iríamos arriba, ¿vale? Vale. No hace falta que sea solo para moverme. Apoyar pies en el suelo en posición de plancha no hace falta bajar. Vale. Vuelvo y arriba, ¿vale? Es que no te estás grabando pinchos, ¿no? Un poquito. Yo tampoco. Pero como tengo las manos como los pies de los hobbits, pues no pasa nada. Bien. Venga, arriba. Vale. Eso es. Uno más. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto que el uno más yo ya lo he medio descontado. Vale, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que enseñaremos los cuatro ejercicios, pero entre medias de todo esto, tenéis que hacer los 20 segundos de barpees. Exacto. Vale. Unos 8 o 10 barpees. Venga. Para que no se escaqueen. Vale. ¿Vale? Venga. Vamos con el otro, más laterales. Vale. Vamos a ir ahí a un lado. Espera que me aparto un poco. Eso es. Vale. Y ahora hacia mí. Eso es. Bien bajitos. Ves que son todos ejercicios de fuerza, pero en movimiento. Este trabaja más la parte interior de la pierna, glúteo medio. Y la idea es que te cueste respirar durante todo el circuito. Porque ya vas apurado de antes. Exacto. Vale. Porque el descanso de esto sería hacer 20 barpees. Perfecto. Vale. Segundo ejercicio hecho. Y ahora 20 barpees. Estaríamos ahí. ¡Eh! ¡Eh! Venga, perfecto. Vale. Siguiente. Otro de movimiento. ¿Vale? Vamos a ir al suelo y vamos a hacer escalada. Vale. Apoyamos las manos. Ah, este me lo conozco. Este te lo conoces, ¿no? También, ahí. Ganando resistencia. Baja culete. Eso es. Espera, así. Vale. Eso es. Desde una planta reta. Uy, es que a mí se me sube para arriba, ¿eh? Claro, es que cuesta. Cuesta, cuesta porque es trabajo de core. Es más reto. Más reto, espera. Así. Hazlo más despacio ahí. Vale. Eso es. Eso es. Bien. Aquí estaríamos un minuto. Vale. Si necesitamos un descanso, un descanso y ahora estaríamos. Y ahora a lo loco. Barpees, ¿no? Vale. Vale. Hemos hecho uno de core, otro de vital y ahora vamos a hacer uno más de brazos. Vale. También bajaríamos al suelo y vamos a hacer, para ganar resistencia, flexiones explosivas. Vale. Es decir, bajo un poco y al subir, calmada. Venga. ¿Con las rodillas de clavado? Sí, porque la otra es muy hardcore. Sí. Quien quiera que lo intente. Hay que estar muy fuerte en el interés. Venga, cuerpo recto desde las rodillas. Vale. Eso es. Bajo y al subir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo con los piños! ¡Ojo con los dientes! Me estoy clavando todo en las rodillas, pero bien clavado, ¿eh? No hemos erejido el mejor suelo, ¿no? No. Venga, ¿una más? No hay dolor. Venga, bien, bien, bien. Entonces, lo importante aquí es, sobre todo, que hagáis los ejercicios bien hechos, pero luego esos 20 segundos... ¡Clac, clac, 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 a muerte! Y a poder ser este circuito, hacerlo tres veces. Exacto. Y si os pillan el gimnasio, pues podéis igual hacerlo, hacer ejercicios de máquinas y lo que hacéis es que la recuperación entre medias, pues os ponéis a hacer barpees, a hacer algún ejercicio de impacto, a hacer carrera en el sitio, pero sin descansar. O a la discoteca. Entonces, oye, quien le queden dudas, aquí abajo, el Instagram de Paula y aparte el link a su libro. ¿Cómo era, cómo era? Diez semanas para sentirte diez. Venga, diez semanas, si queréis estar un poco de tiempo más, pues también se puede, pero link aquí abajo para quien quiera o leer el libro o preguntarle por Instagram o lo que haga falta. ¿Te sientes más resistente? Me siento más diez. Venga, señores, hasta la semana que viene. ¡Chao!